qué tal chicos si tú has querido hacer un puente digo un elevador pero siempre nunca te salen o nunca salen como tú lo esperabas bueno yo te voy a enseñar a hacer un elevador con solo seis materiales muy sencillos de conseguir bueno uno no pero si está muy fácil de hacer este elevador así que vamos a esa parte a hacer el elevador y te explico cómo funciona es que vamos a necesitar vamos a necesitar cubos vacíos cubos de agua redstone dependiendo de la cantidad que quieras de la altura cristal una arena de almas y muchos pero muchos dispensadores así como está la trama bueno cuando tengamos los materiales ese es el resultado que vamos a tener este elevador que no nos aparece parece que tiene agua pero no tiene literalmente miren vamos a subirnos y nos sube automáticamente para arriba es decir cómo es posible esto bueno pues si es posible como se hace te voy decir cómo vamos a hacerlo acá de este lado que necesitamos vamos a necesitar un área de de tres por tres o sea no importan en el área que sea suponer una arena de almas y después vamos a ocurrir tres espacios de estos dos en el mismo tamaño que está el otro y de ese tamaño y luego vamos a hacer por este lado vamos a hacer vamos a dejar un bloque vacío este y esto vamos a llevar hasta arriba una vez que lo tengamos lleno así que sigue vamos a poner los dispensadores de este lado vamos a poner así a colores uno por uno porque lo que sigue es un poquito más chino lo que sigue es un poquito más atareado que es bueno tenemos que conseguir de agua y lo vamos a esparcir así porque creo que son son ocho los que yo puse son ocho los que yo puse son ocho los que vamos a dejar otro aquí otro aquí entonces voy a decir para qué ahorita voy a saber para qué va a servir todo este procedimiento que estamos haciendo si vamos a ponerlos pues ya una vez que hemos tenido todos los ¿cómo se llama? los baldes de aguas adentro de los dispensadores sigue esto vamos a poner la cubeta de agua en el primero y ya desde arriba vamos a empezar a llenar todo todo lleno de agua literalmente para que ching este no sirvió lo que vamos a hacer es llenarlo completamente hasta arriba y hasta que aparezcan las burbujitas estas que están aquí hasta que aparezcan todas literalmente una vez que ya la tengamos ahí no va a funcionar tenemos que ponerlos todos al mismo tiempo y ya está el elevador está automáticamente ahí solo quitamos los dispensadores quitamos el resto quitamos los sobrantes y una vez que tengamos esos sobrantes pues ya estoy bien haciendo nuestro elevador automático hecho es muy sencillo es literalmente miren funciona y no estoy volando vamos a poner el subido si te gustó este video no olvides suscribirte compartirlo con tus amigos si no saben de esto así que nos vemos en el siguiente video y feliz Halloween no 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 no